Cinco deditos tienen mis manitos, las abro, las cierro, las pongo a caminar. Unos anteojitos para mirar y con mi manito te voy a saludar. Ahí está. Ya, comparto pantalla. Vamos a continuar con lo que vimos la clase pasada. Ahí está entrando el martín. Ya, comenzamos. Vamos a seguir hablando de los emblemas patrios y vamos a alargar un poquito la clase. Hoy día estamos a viernes 2 de octubre, ¿cierto? No, no estamos a 2 de octubre, me equivoqué. Estamos a 9, no le cambié la fecha, se olvidó a la tía Tamara. Entonces, las normas de convivencia que ustedes la conocen, levantar la mano para decir algo, silenciar los micrófonos y mantenerse atentos. La semana pasada vimos la importancia de los símbolos patrios. Y ahí decía que sabías que cada país poseía símbolos patrios propios, ¿cierto? Que hacen parte de nuestra identidad y de nuestra nación, como país libre, ¿cierto? Y único. Vamos a empezar viendo un pequeño video, chiquitito. Tenemos nuestra bandera que ha pasado por varios cambios llegando a la actual. La primera fue diseñada en 1812 por José Miguel Carrera y se la conoce como Bandera de la Patria Vieja. Nuestra siguiente bandera es en 1817. Sí, a esta se la conoce como la Bandera de Transición y se la utilizó tan solo durante un año. Mira, ¿qué sabes? Los viejos también sabemos. Nuestra bandera actual fue oficializada en 1818 junto a nuestra independencia y flamea orgullosa hasta el día de hoy. ¡Qué linda que es nuestra bandera! Y no olvidemos nuestro himno nacional, otro símbolo patrio. En 1847 fue la primera vez que se entonó el himno tal y como lo conocemos. Sus autores fueron Eusebio Lillo y Ramón Carnicer. Sí, Lillo escribió la letra y Carnicer la música. Fue emocionante como se lo cantó en el Mundial contra España. Y este es el escudo nacional que Chile adoptó en 1834 usando los colores de la bandera actual. Los que junto con el himno nos ayudan a identificarnos como país. Donde sea que uno los ve, se acuerda de chilito. Ya, ese es el primer video. Que van para recordar lo que vimos en la clase pasada. Entonces, en la clase pasada vimos esto, ¿cierto? Que nuestro país se llama Chile y es representado por estos símbolos. Los colores de la bandera eran azul, que era el mar y el cielo, ¿se acuerdan? El blanco de la nieve de las montañas o de la cordillera, ¿cierto? Y el rojo, el copigüe y la valentía de nuestros héroes, ¿cierto? De los mapuches también, de la sangre araucana. Y la estrella que representa que Chile es un país independiente y unido. Entonces, esto solo tiene que aprenderse bien qué representa cada color, para que sepan. Y lo que vimos en el video, en Chile hubieron tres banderas. La primera bandera, acuérdense que era azul, blanca y amarillo el color. Después se cambió a azul, blanco y rojo y finalmente se creó esta bandera, que es la que tenemos hasta el día de hoy. Pero Chile ha tenido tres banderas en su historia. Acá tenemos al escudo nacional. Y la pregunta número uno dice, ¿en qué lugares de Chile podemos encontrar los animales que salen en el escudo? La respuesta es que los huemules se encuentran en la zona sur de Chile, en Magallanes. Y el cóndor se encuentra en la cordillera de los Andes. Después nos preguntan, ¿por qué crees que es importante tener la bandera y el escudo? Porque representa y nos distinguen de otros países, ¿cierto? Porque cada país, como yo les dije en la clase pasada, tenía su bandera y tiene su escudo. Entonces, nuestro escudo y nuestra bandera nos diferencia de los demás países. Después dice, ¿por qué crees que estos animales están en el escudo? Porque representan a la fauna de nuestro país. Son originarios de nuestro país, ¿cierto? Endémicos. ¿Acuerdan que nos ocupábamos esa palabra? Endémicos. Endémicos quiere decir que son propios de nuestro país. Y el lema del escudo era, por la razón o la fuerza. El Martín, la semana pasada, me preguntó, Tío Tamara, ¿existen otros países que tengan animales en su escudo? Existen varios. Pero aquí yo puse algunos, dos países que eran latinoamericanos. Acá en el primero está el escudo nacional de Bolivia, que también, como ustedes pueden ver, tiene un cóndor. Y al lado está el escudo nacional de Colombia, que también tiene un cóndor. Porque ustedes saben que el cóndor es como propio de América Latina, ¿ya? Y está en la cordillera de los Andes. Y ahí están los escudos nacionales de estos dos países. Hay en otros países, no me acuerdo, pero había en otros países que tenían cebra en su escudo, otros tienen como loros, dragones en su escudo. Depende del escudo, del país y de la cultura de ese país, es lo que va a tener en su escudo nacional. Y acá tenemos el de, bueno, ustedes ven el de Bolivia, que aparte de tener a un cóndor, en su escudo también tiene como una llama, ¿cierto? Tiene los colores de la bandera, y Colombia igual, tiene los colores de la bandera, tiene un sol, ¿cierto? Tiene una montaña, tiene agua, ¿cierto? Y así sucesivamente. Cada país tiene su escudo. Ya. ¿En qué situaciones se cantaba el himno nacional? Se canta en actos del colegio, ¿cierto? En encuentros deportivos, donde se representa nuestro país, para fiestas patria y entre otras ocasiones. Nuestro himno nacional, cuando escuchemos el himno en cualquier parte, nosotros lo conocemos al tiro. Ahora, me dicen, ¿qué elementos de la naturaleza se muestran en el himno nacional? Para eso vamos a escuchar el himno, pero este himno que vamos a escuchar, es el himno que nombraban antes en el otro video. Cuando hubo el mundial de Chile, jugó Chile contra España, creo, los chilenos cantaron el himno nacional. Y fuimos famosos porque lo cantamos tan fuerte en el estadio, y se cantó con tantas ganas que salimos a nivel mundial. Ahora lo vamos a ver, esa parte, ¿ya? Y ahí vamos a contestar la otra pregunta que nos queda. Bueno, esa vez fue súper emocionante porque ustedes saben que cuando se juega fútbol, los equipos de fútbol tienen como una cantidad de minutos como para cantar el himno nacional. Pero acá los chilenos terminó la música e igual siguieron cantando su himno. Y salimos a nivel mundial, todos hablaban de Chile porque cantaron con tantas ganas. Y ahí ustedes vieron los rostros de las personas, estaban súper emocionados porque el himno de Chile estaba representando, o sea, los jugadores estaban jugando a la parte, pero al cantar el himno estaban representando a su país. Y eso era lo que a ellos les emocionaba tanto. Ahora, en el himno, cuando nosotros escuchamos la letra de la canción, habla de algunos elementos que nosotros encuentran en la naturaleza. ¿Se acuerdan qué elementos de la naturaleza hablaba el himno? Como por ejemplo, mar, cordillera, ¿quién se acuerda de algo o no se acuerda? O estaba muy pendiente de lo que estaban. ¿El Tomás se acuerda? Tomás, ¿tú te acuerdas? Sí, ya, ya Tomás. El cielo azulado. El cielo azulado, perfecto Tomás, sí. El cielo azulado, hablaba del cielo, hablaba del mar. La Sofía me dice otra cosa, a ver, está Sofía. De nuestros animales nacionales, del cielo, de la nieve y de la sangre. ¡Ya! ¡Muy bien! A ver, ahí sí, Riveros, que también está levantando la mano. A ver. ¿Tía? Sí, mi amor. Yo nunca he ido al estadio. Ah, yo tampoco. Y es primera vez que veo ahora en un video que cantan muy fuerte. Ya se escucharía muy, pero muy fuerte. Sí, y más tiene que pensar que ese partido era un mundial de fútbol. Entonces estábamos jugando contra España, que más o menos, ustedes saben, pues nosotros éramos, como dijo el Diego en la clase pasada, que nosotros éramos antes de los españoles, ¿cierto? Entonces, estábamos, toda la historia de nuestro país en un partido de fútbol, digamos, la gente se emociona. Y España, en ese entonces era campeón del mundo. No sé si le ganamos. Ah, sí, alguien me está diciendo que en ese partido ganamos. Ganamos 2-0. ¡Ganamos! Así que fue sumamente emocionante. Tomás, dime. Ah, muy bien. Sumamente bien, ¿te pasaste? Ahí está Amanda, dime. Y que ella también hablaba de las tumbas de personas fallecidas también, de las tumbas. Muy bien, ¿cierto? Súper. A ver, ahora vamos a ver la respuesta que puse yo. A ver. Dice, el himno menciona el cielo, el campo, las flores, la montaña, la cordillera de los Andes, el mar, etc. ¿Cierto? O sea, estuvieron súper bien, súper atentos. Y también, la clase pasada, hablamos acerca de esto. ¿Cómo se llamaba la flor que está en la imagen? ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? La Antonella. Ya, Antonella, dime tú, ¿cómo se llamaba? Copihüe. Copihüe, ¿cierto? ¿Y te acuerdas de qué colores eran los copihües? ¿De qué colores habían? Aparte de rojo, ¿cuál era el otro color que había? Blanco. Blanco, sí. ¿Cierto? Los copihües podían ser blancos o rojos. Y se llama copihüe y en la flor nacional de Chile es endémica, es decir, que es propia de nuestro país y crece en la zona central y sur del país. Eso, Fiti, dime, te me están levantando la mano. De que nosotros teníamos una leyenda del copihüe. Sí, ¿se acuerdan que la vimos? Y que los copihües, ¿cómo era? Que al final de la leyenda, ¿qué pasaba? Que eran como una pareja, ¿cierto? Que pertenecían a familias distintas, ¿se acuerdan o no? Sí. ¿Y qué pasaba con eso? Estaban en guerra esos dos pueblos. Sí, y ellos se enamoraron, ¿cierto? Y se fueron hacia el agua, ¿se acuerdan? Y ahí se pusieron a pelear y se enterraron en unas lanzas, después ellos murieron y los copihües nacieron entre medio de las lanzas, porque son como un tipo como enredaderas. Muy bien, Sofí, gracias por acordarte de ese dato. Amanda, dime. Mira, yo en Puangue tengo un copihüe blanco. ¿En serio? Sí, un copihüe blanco. Y son hermosos, ¿cierto? Y son una flor muy delicada. Yo le toqué la partecita blanca y era muy suave. No quería tocar el polen por si rompía el polen, porque ya dañala. Yo lo que he visto, bueno, cuando yo fui al sur, fui a Valdivia y vi copihües rojos. Yo solo tengo un copihüe blanco. Un copihüe blanco, hermoso. Qué bonito. Ahí estoy mirando a todos los que están hablando, por si me quieren decir algo. Por eso, espérame un poquito. Emilia, dime. Tía, que yo allá atrás, en el patio de atrás, tengo un copihüe. Sí, qué hermoso. Tienen que cuidarlo mucho, mucho. Salió mágicamente. ¿En serio? Qué bonito. Hay que cuidarlo entonces, ya. Porque acuérdense que el copihüe es nuestra flor nacional. A ver, aquí me están levantando la mano de nuevo. Espérame. Tía. Tía. Sí, mi amor. El copihüe es la única flor nacional de Chile. Sí, es la única flor nacional de Chile. ¿Cierto? Y hay que cuidarla. Muy bien. Continuemos. A ver qué sale ahora. Ya. También en la clase pasada vimos la cueca, ¿cierto? Que dijimos que la cueca era nuestro baile nacional, pero recién se instauró como baile nacional en 1979, pero siempre se ha bailado cueca, ¿cierto? Entonces, ahí comenzó a ser nuestro baile nacional y se hacen concursos de cueca, ¿cierto? Y se hacen baile, y nosotros bailamos en el colegio, etc. Y grupos folclóricos que representan a nuestro país viajan por el mundo mostrando la cueca. También, dice, nuestra identidad nacional se construye a partir de la cultura, o sea, las fiestas, los bailes, la comida, los juegos típicos, los paisajes, pero una de estas expresiones es la música. Y vamos a ver un video musical. ¡Gracias! 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 ¿Quién conocía esta canción? A ver, levanten la mano los que conocen esta canción. ¿La conocen? ¿No? Ya, esta canción, algunos sí, la Isi, la Isi, la Antonella, el Tomás la conocía. Gracias. Gracias. Se me cayó el internet, chiquillo. Se me cayó el internet, qué vergüenza. Y yo para variar hablando sola. Ya, Angelito, dime. ¿Por qué yo estaba aquí y viste mis videos? Sí, los vi, los vi todos tus videos, me encantaron. Es que... Oye, ¿te puedo hacer una pregunta de lo que estábamos hablando? A ver si te acuerdas. ¿Tú sabes lo que es un curanto? ¿Un curanto? ¿Sabes o no? No. Ya, ¿y quién sabe lo que es un curanto de tus compañeros? Veamos quién sabe. A ver... ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe lo que es un curanto o no sabe? Diego, ¿tú sabes lo que es un curanto? ¿No? A ver, la Isi Rivero me dice que ella sabe. A ver, Isi, ¿tú qué es un curanto? Tía, yo bailé esa canción. ¿Tú la bailaste? Cuando estaba en el jardín. Es muy divertida esa canción, ¿cierto? Y habla acerca de la cultura también de nuestro país, porque ustedes... Eso parece cuando... De los pescadores, de cómo viven. Ahí la señora que le decía que tenía que levantarse porque no fuera flojo, que fuera a pescar, ¿cierto? Pero él decía que quería comer curanto. Y el curanto es una comida que se puede hacer en un hoyo en la tierra, con piedras calientes, o también se puede hacer en la olla. Y tiene distintos tipos de carnes, y tiene mariscos, y tiene pescados. ¿Y sabían ustedes también que... ¿Saben lo que es el chapalele? ¿Alguien sabe lo que es el chapalele? Emilia, dime, ¿qué me vas a decir tú? El chapalele es una masa, tía. ¿Es una masa, cierto? ¿Que se hace con papa, creo, y trigo? Ya, ya. También existe el hoyo de tierra y el hoyo de olla, de la olla. También, sí, el de tierra y el de olla, y que la tierra para que se cosen las cosas son piedras calientes. Entonces, así se cose. El sur de Chile se come el curanto en olla, o se come el curanto en la tierra, ¿cierto? Y en otras partes de Chile, por ejemplo, en Rapa Nui, también se hace en la tierra, pero se hace con unas hojas. Y ahí se cubre todo. Se ponen igual las piedras de abajo, se ponen las hojas de plátano, y encima se ponen los peces y todos los mariscos, y se tapa. Así se come el curanto. Y esta canción, obviamente, ¿de qué hablaba la canción? ¿Alguien me podría decir de qué hablaba la canción? ¿Qué pasaba con la canción? A ver, ya, a ver, Antonio. Dime, ¿de qué hablaba la canción? De que los pescadores se tenían que levantar temprano para pescar. Sí, ¿cierto? ¿Y qué pasaba con este caballero? ¿Por qué no se podía levantar? ¿Quién sabe? Gino, ¿tú sabes por qué no se podía levantar? Ya, ahí está. ¿Por qué no se podía levantar? Porque era flojo y no quería levantarse. ¿Bien? Sí, mi amor. Te estoy escuchando. Yo sabía que era, yo sabía lo que era curando, pero quise decirle y no me pescó. Ay, pero es que no te vi, pues. No te vi, perdón. Y he comido, y he comido y comí en Chiloé. Comiste en Chiloé, ¿y era rico? Sí. ¿Sí? ¿Y lo comiste en la olla o lo comiste en ese que está en el suelo? En el suelo. En el suelo. Me parece bien, qué rico. Súper. A ver, veamos, creo que me estaban levantando. Ya, Tomás, que tú me estabas levantando la mano. ¿Qué me vas a decir? ¿Se te olvidó? ¿Se te olvidó? Perdón, esperó mucho. Se olvidó. Se me hacía como si tenía hambre. Ah, sí. Tenía hambre, ¿cierto? Sí, es verdad. Tenía hambre. Tenía hambre, quería comer. Porque era malo, ¿cierto, Diego? Que era malo salir a pescar con la guatita vacía. Por eso, él se justificaba diciendo eso, porque le daba hambre. Ay, ya. Miren acá. Miren esto. Ustedes, yo creo que pueden conocer más o menos esto que está aquí. Que es el, dice, ¿por qué crees que es importante conocer nuestro pasado? Acá tenemos el capitán Arturo Prat de la Esmeralda y el otro capitán que es de el Huáscar, ¿cierto? Que era Grau, que era del Perú. Este es el combate naval de Iquique. Dice, al amanecer del 21 de mayo de 1879, en Iquique, se enfrentaron dos embarcaciones, Chile y Perú. Las de Chile eran antiguas y la madera era viejita, mientras que la del Perú era moderna, si de acero. Luego de varios cañonazos y combates, Prat, el Arturo Prat, aborda el Huáscar en la cubierta al mediodía, ¿cierto? Y la Esmeralda se hunde. Es por eso que el 21 de mayo es un día feriado en Chile. ¿Por qué? Porque celebramos las glorias navales y recordamos el heroísmo del capitán Arturo Prat y todos los que combatieron en el combate naval de Iquique. Y esto es real, ¿cierto? Hubo una guerra contra el Perú en ese tiempo. ¿Por qué es importante conocer nuestro pasado? Porque así nos ayuda a comprender, ¿cierto? El pasado nos ayuda a comprender y llegar a comprender también nuestro propio presente, cómo llegamos a ser Chile. ¿Cómo es considerado Arturo Prat en la historia? Arturo Prat es considerado un héroe porque sacrificó su vida por defender nuestro país. Y miren acá, acá hay un tráiler de una película que se hizo de el combate naval de Iquique. No es igual a lo que hubo ahí, pero es más o menos, es un tráiler, ¿ya? De la película. Espérense un poquito que me voy a... A ver si se caiga la internet. Ellos nunca pensaron, dicen, que un 21 de mayo de 1879 alcanzarían la gloria. Día, muchas gracias. Día. Más o menos, miren. X ¡Jumos al norte! ¡Estilo a Chile! ¡Viva! ¡No lo rendiremos! ¡Vamos! ¡No lo rendiremos! ¡Aviva! ¡Y le corté el vuelvo que tenemos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No me borrame, muchachos! Más o menos lo que pasa en el tráiler es lo que vivieron nuestros compatriotas, ¿cierto? En la guerra del Pacífico, ¿ya? Y, espérenme, espérenme. Acá, en la imagen que ustedes están viendo acá, es otra parte de nuestra historia. Acá se dice las fiestas patrias. El 18 y el 19 de septiembre celebramos nuestras fiestas patrias. El 18 conmemoramos la formación de la primera junta nacional de gobierno. Y el 19 celebramos las glorias del ejército. Todos los años, bueno, menos este año, por el coronavirus, ¿cierto? Se celebra el día 19 de septiembre las glorias del ejército por un desfile, ¿cierto? Que se hace. Y el 18 se recuerda la primera junta nacional de gobierno. Y aquí tenemos una pintura que está en nuestro Museo Histórico Nacional. Que es una obra de Nicolás Guzmán que muestra cómo fue la junta nacional de gobierno. Y la primera pregunta que sale ahí dice, ¿quiénes crees que son los señores del cuadro? ¿Y por qué es importante el día 18 de septiembre? Los señores que están en ese cuadro forman la primera junta nacional de gobierno, el 18 de septiembre. Y es importante porque ese día se formó la primera junta que nos llevaba a la independencia. ¿Por qué crees que se desfilan los soldados? El 19 desfilan porque están celebrando el día de las glorias del ejército. El día 19 de septiembre se conoce como ese día. Y para terminar, vamos a conocer a Chilito, que nos va a hablar acerca de eso. ¿Ya? Espera. Hola, mi nombre es Chilito. El otro día estaba en el jardín y se quede de abrir una puerta secreta. Ahí encontré algo increíble. Algo que me llevó a la época en mí, donde estuvimos gobernados por el rey de España. Queríamos liberarnos de ese rey tan injusto. Queríamos ser un país libre. Y no estábamos solos en este proceso. Otras colonias de nuestro continente estaban sintiendo lo mismo. Es así como lleva la patria vieja. Los criollos toman el poder, iniciando la primera junta del gobierno. Pero los españoles vuelven a tomar el poder. El rey de España recupera el trono y sigue a la carne. Y vencen a los patriotas en el desastre Rancagua. Los patriotas somos nosotros, los chilenos. Y a los realistas son los españoles. Para que ustedes sepan. Los patriotas se van a Argentina por la cordillera de los Andes. Empiezan a formar el ejército del libertador. Y por fin llega la patria nueva. Y los patriotas logran la victoria. Se nombra el director supremo a Bernardo Gilles. Y por fin se firma la independencia de Chile. Y se usa por fin nuestra bandera. La más linda del mundo. Después de la batalla de Moncú. Los realistas se van de nuestro país. Ustedes se preguntan. ¿Cómo fue toda la historia de Chile? Porque tienen una máquina del tiempo. Por eso sabe tanto Chilito. Y ahí podemos conocer un poquito más. De la historia de nuestro país. Acá entonces vamos a reflexionar. De lo que hemos aprendido el día de hoy. Entonces hoy día aprendimos. Bueno recordamos nuestros emblemas patrios. ¿Cierto? Y vimos otras características de ellos. Y hablamos acerca de la música en nuestro país. A través de la canción del Levántate Hombre Flojo. ¿Cierto? Y también vimos algunos hechos importantes que hubo en nuestra historia. Como fue el combate naval de Quique. ¿Cierto? Y la Junta Nacional de Gobierno. Ahí está. Pueden ver también las páginas del libro. Se las voy a mandar por el WhatsApp a los papás. Chicos, terminamos la clase del día de hoy. Les quería comentar algo también para que los papás que están por ahí sepan. Que el día viernes 16 de octubre no hay clases online. El viernes que viene no va a haber clases de historia. Porque es el día del profesor y lo dieron libre en el colegio. ¿Ya? Y el jueves tampoco vamos a alcanzar a tener clases. Porque las clases son hasta las 12.45 en el colegio. ¿Ya? Por si acaso. Pero igual yo les voy a recordar por el WhatsApp. ¿Ya? A ustedes. Y eso sería. Hoy día les fuimos al colegio. Hoy día la mamá de la Martina. Hoy día. Y está el colegio igual. Lo único que les puedo decir es que se están tomando todas las medidas para que ojalá se vuelva al 2021. O sea, que es vacuna. Eso sería. Y justo a la hora no les puedo dar la palabra. Así que hay que hacer así. Lo siento. Uno, dos, tres. Cinco deditos tienen mis manitos. Las abro, las cierro, las pongo a caminar. Una escalerita para subir. Y con mi manito me voy a despedir. Nos vemos el martes. Los quiero mucho. Hagan las pruebas atrasadas. Adiós. 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 Gracias por ver el video